Sudamérica, hace 15 millones de años. Una criatura monstruosa llamada ave del terror se erige como la reina de las bestias en esta zona. Tenían una cabeza enorme que utilizaban como arma homicida. Por primera vez en la historia, un ave se encontraba en el primer escalón de los depredadores de todo un continente. Y entonces, esas aves del terror recorrieron 11.000 kilómetros hacia Norteamérica. Aquí los amos son los lobos y los felinos de diente de sable, así que las aves del terror deberán ganar la batalla. ¿Quién ganará esta batalla épica? ¿Las aves del sur o las bestias del norte? Depredadores prehistóricos, las aves del terror. En las crónicas de la vida sobre la Tierra, los dinosaurios reinan como los depredadores más importantes de la historia. Durante 150 millones de años, rigieron el planeta a su antojo hasta su extinción hace 65 millones de años. Hay quienes creen que fue un asteroide o un cometa lo que causó su desaparición y que una vez extinguidos, se abrió la veda para lograr el puesto de superdepredador. Los mamíferos adelantaron posiciones en gran parte del planeta, pero en Sudamérica las cosas no siguieron las mismas reglas. El Istmo de Panamá aún no se había creado y el agua rodeaba el continente sudamericano. Fue el aislamiento lo que hizo que aquí la evolución siguiera un curso distinto. Constituía una isla enorme cubierta de sabanas rodeadas de bosques. En este lugar, los mamíferos eran en su mayoría herbívoros que iban desde grandes perezosos hasta extrañas criaturas armadas como los gliptodontes. Dados los participantes, el título a superdepredador se lo llevó una familia de aves monstruosas un tanto peculiares. En la actualidad las conocen como aves del terror y vivieron unos 158 millones de años. Como veis, la cabeza es enorme, como en todas estas aves terroríficas, por lo que podían golpear con muchísima fuerza a una presa potencial que moriría prácticamente al instante. ¿Cómo habrían logrado conseguir esa fuerza a unas aves? Se han encontrado restos fósiles de estos pájaros enigmáticos que ahora se encuentran en laboratorios científicos. Pero los orígenes de las aves del terror siguen siendo un misterio. El registro de fósiles da algunas pistas, pero la investigación iniciada hace más de 120 años sigue en marcha. En 1887, el paleontólogo Florentino Ameguino escribió sobre un fósil que habían encontrado en la Patagonia argentina. Era un hueso de mandíbula que no presentaba dientes y que pertenecía a un cráneo de unos 60 centímetros. Dadas las dimensiones y según Ameguino, debía de tratarse de un mamífero. Tras varias investigaciones y sus posteriores descubrimientos, se dio cuenta de que se había equivocado. A los científicos les llevó otros cuatro años identificar a aquellos grandes depredadores como aves. Las pistas clave las encontraron en el centro de los propios huesos fósiles. Luis Chiappe es uno de los expertos en estos pájaros más importante del mundo. Se dedica a estudiarlos en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles. A veces no es fácil diferenciar un hueso de ave de los de un mamífero o incluso un reptil. Pero lo que sí suele ser más común es que los huesos de ave son más huecos y tienen una especie de finos muros, cosa que no ocurre en mamíferos y reptiles. El hueso de mi mano derecha es de cocodrilo y se puede apreciar la diferencia. Con el tiempo fueron apareciendo más fósiles de aves. Pero, ¿de qué tipo? Sin lugar a dudas de los grandes y de ejemplares sin alas. Posteriormente se encontraron también cráneos con picos muy afilados y con forma de gancho, lo que indicaba que estos monstruos eran carnívoros. Cuando apareció el primer cráneo completo de un ave del terror, los científicos se dieron cuenta de que aquel superdepredador no era un mamífero sin dientes, sino un ave depredadora y un ave gigante. Los picos en forma de gancho y las garras afiladas son las dos características que las aves del terror comparten con las aves de rapiña actuales. Solo que si tenemos en cuenta que medían hasta dos metros y pesaban unos 180 kilos, estos pájaros dan mucho más miedo. Durante los primeros cien años, tras el primer fósil encontrado, los científicos se toparon con restos suficientes para lograr identificar hasta 17 especies distintas de estas aves. Variaban en tamaño y vivieron en épocas diferentes durante un tiempo total de casi 60 millones de años. pero en 2005 ocurrió algo inesperado. En Argentina salieron a la luz indicios de una nueva ave del terror. Un alumno de secundaria, Guillermo Aguirre Zabala, salió a buscar fósiles con un amigo y acabaron realizando un descubrimiento histórico. Guillermo, ahora estudiante de paleontología en Buenos Aires, se ha sentido fascinado por los fósiles desde que era un niño. El hallazgo fue en el verano de 1999. No recuerdo bien la fecha, pero tiene que ser marzo. Sucedió a las afueras de la ciudad de Comayo, cerca de la linde oeste de la Patagonia argentina. Se sabe que estas aves habitaban toda esa zona, además de Uruguay y Brasil. Nosotros ya habíamos encontrado algún que otro fósil. por lo que ya conocíamos los lugares y también sabíamos reconocer los fósiles. Este, particularmente, era un cráneo casi completamente cubierto. A partir de que encontramos las primeras piezas, contactamos con la gente de la Asociación Paleontológica de Bariloche y allí fue donde aprendimos a extraer fósiles. Guillermo y su amigo cubrieron con cuidado su hallazgo y lo transportaron unos 60 kilómetros hasta la ciudad de Bariloche. Lo entregaron al Museo de Paleontología de aquella pequeña ciudad y allí estuvo prácticamente ignorado durante cinco años. cuando Luis Chiapes se enteró de lo ocurrido se llevó un equipo internacional para que clasificase el nuevo ejemplar en la familia de las aves del terror. Resultó que se trataba de una especie totalmente nueva. Este cráneo mide casi 70 centímetros. Es enorme. Nos dejó atónitos. Fue un momento único. Eso sin duda. El equipo de Luis dató el cráneo en hace 15 millones de años y lo llamó Kelenken Guillermoy. Kelenken por un antiguo espíritu de la Patagonia y Guillermoy por Guillermo. Se trataba de un descubrimiento único. Estaban ante una especie nueva con una cabeza distinta a la de cualquier otra ave de la historia. Con un cráneo de casi 70 centímetros estamos ante el cráneo de ave más grande del mundo. Es incluso más grande que el de un caballo. Luis comparó los fósiles de otras aves del terror con los del Kelenken, tanto el cráneo como los huesos de una pata que se encontraron al mismo tiempo. Su deseo aprender más cosas sobre el Kelenken. Fuerza, velocidad. Tras examinar el cráneo de un ejemplar más pequeño de esas aves terroríficas, Luis Chiappe comienza a hacerse una idea de qué aspecto podría tener la especie nueva. Durante su estancia en Bariloche, la paleontóloga Sara Bertelli analizó los huesos de Kelenken del museo, los comparó con los de otras aves del terror y estipuló las posibles medidas de un Kelenken. Aunque el cráneo era lo más espectacular del hallazgo, el hueso entero de una de las patas facilitó también datos muy importantes. Este es el hueso de la pata de Kelenken, que en humanos correspondería a los huesos fusionados desde el tobillo hasta los dedos del pie. El hueso muestra una figura inesperadamente esbelta para un ave de esas dimensiones. Algunas de las otras familias de aves del terror eran mucho más gruesas y se cree que tendían emboscadas a sus presas. El Kelenken era diferente. Por eso, en las aves de terror que son más grandes y robustas, este hueso es corto y ancho. En las aves más rápidas, este hueso es largo. Y esta es la condición de Kelenken y por lo cual nosotros pensamos que era un corredor. El Kelenken está entre las aves del terror más altas y rápidas. pesaba alrededor de 180 kilos y medía unos dos metros de alto. Sus patas eran muy esbeltas y musculadas por lo que debían de alcanzar velocidades altas. Desde la punta del pico hasta la cola medían unos tres metros pero vistos de frente sorprendían con sus escasos 45 centímetros de ancho. Seguramente para que las presas potenciales no los descubrieran fácilmente. Sin embargo los estudios de Sara revelan que la fuerza de un mordisco suyo es inversamente proporcional a su anchura. Los huesos del cráneo de un Kelenken albergan numerosos músculos unidos a las sienes lo que da una pista del gran poder de sus mandíbulas. Estos músculos controlan la fuerza de un buen mordisco en muchos animales y representan una de las características que incluso los humanos compartimos con las aves del terror. Si colocamos nuestra mano en esta zona y abrimos la mandíbula podemos sentir la contracción de los músculos temporales. Estos músculos la cicatriz dejada por estos músculos en el cráneo de Kelenken ocupa la mayor parte del techo del cráneo lo que nos da una idea de la tremenda fuerza que tenía esta ave al morder. otro grupo de cicatrices revela la fuerza de los músculos del cuello fuerza que facilitaba a estas aves del terror la tarea de emprenderla a golpes con sus presas a la vez que las asustaban con su enorme pico y sus fuertes garras. Valiéndose de su cabeza como si de un hacha se tratara las aves del terror clavan su pico en su presa y son capaces de atravesar carne e incluso algunos huesos. La cabeza de estas aves era una auténtica máquina de matar un arma muy poderosa que bien les valió el puesto de superdepredador de toda Sudamérica. En Sudamérica el cráneo de las aves que Lenken traen de cabeza a los investigadores que las estudian. los fósiles encontrados de esta especie demuestran que lo usaban como arma homicida en sus ataques. Pero la tecnología actual también nos muestra cómo funcionaban dichos cráneos. Esto os va a gustar. En los Estados Unidos dos científicos se preparan para realizarle un TAC a un cráneo de una de estas aves y ver su interior. Larry Whitmer es profesor de anatomía en la Universidad de Ohio. Con él está Bob Chandler especialista en aves del terror de la Universidad Estatal de Georgia. ¿Qué vamos a hacer? Intentaremos alinearlo para que quede centrado antes de proceder con los rayos X. Así el láser lo recorrerá completamente de arriba a abajo. Listo. El proceso parte del cráneo de un ave del terror y le da la vuelta. No tarda ni un minuto pero las imágenes resultantes dan pistas de la naturaleza de aquellas aves y de cómo vivían y cazaban. Solo con mirar el cráneo sabemos que se trata de uno muy grande y fuerte. También se aprecia este pilar delante de la cuenca de los ojos un pilar largo y fuerte. En la zona correspondiente a las mejillas hay una especie de barra bastante gruesa que nos sugiere que el cráneo en sí estaba diseñado para dar y soportar fuertes golpes. Algo que el pacífico y herbívoro homalodoterium habría comprobado por sí mismo al enfrentarse al temido Kelenken. El homalodoterium era una de las presas más comunes del Kelenken. Se trata de un animal ungulado del que no se conocen descendientes modernos. Era un animal muy lento de unos 275 kilos que pesaba casi un 50% más que el Kelenken por lo que este último necesitaba una buena estrategia de caza. Una de esas posibles estrategias podría ser atacar a su presa en la parte inferior del cráneo para paralizarla. Una vez derribada la víctima el pico del ave del terror se encargaría de desgarrarla un comportamiento habitual incluso en las aves existentes en la actualidad. Sí, ya lo sé. Joe Kahn es adiestrador de animales en el sur de California. Con la ayuda de un halcón es capaz de demostrar el uso que hacen las aves de presa de su pico como herramienta primaria. Nos da una idea de cómo se ayudan con el pico. Básicamente lo hunden en el cuerpo de la víctima como si la estuvieran apuñalando. Posteriormente con la parte inferior cortan y con la superior logran desgarrar grandes trozos de carne. Utilizan el pico al igual que los humanos nuestros incisivos. Para ellos es como si fueran los dientes. El tag nos muestra que tiene forma de escudo. El tag no se limita solamente al pico y profundiza también en el resto de la cabeza. Los resultados son sorprendentes. Una de las cosas que nos muestra el tag nos ha dejado boquiabiertos. Hemos visto que en la parte interior del pico hay una gran cavidad hueca. No nos lo esperábamos. Está completamente hueco y no entendemos a qué se debe esta estructura totalmente vacía. En mi opinión creo que esa cavidad hueca podría funcionar como caja de resonancia. Puede que le sirviera para emitir una especie de sonidos como traqueteos que al mover sus mandíbulas el sonido resonara en esa cavidad. Al parecer ese traqueteo le resultaba familiar a los residentes de las sabanas prehistóricas pero ¿cuál era su función? ¿Era un ritual de apareamiento? ¿Una señal de alarma? El tag no puede dar respuesta a esas preguntas pero sí confirma que aquellas aves oían a la perfección estos peculiares sonidos. Voy a ampliar esta parte del oído a ver si descubrimos qué se cuece ahí dentro. No hay restos de tejidos de estas aves pero los espacios huecos que dejaron sus órganos como el cerebro o el oído interno nos muestran cuál podría haber sido su apariencia con bastante detalle. A esta parte interna del oído se la conoce como cóclea. Como vemos es muy larga y recta. Su longitud nos indica que estos animales tenían una capacidad auditiva muy desarrollada. Según el tag es precisamente esta parte del oído interno la que controlaba la increíble agilidad de estas aves del terror. En este tipo de aves percibimos una serie de canales estrechos largos y muy delicados. Por eso sabemos que su sentido del equilibrio tenía que estar muy desarrollado lo que les permitía realizar cambios de dirección bruscos algo imprescindible en un buen depredador. Gracias a este sistema podemos hacernos una idea del equipamiento neuronal que les permitía estos movimientos. Un animal pequeño intentando esconderse de su perseguidor no lograría salir airoso pues estas aves lo verían y se lo comerían de un solo bocado. Un gran ejemplo de recompensa instantánea. Si este comportamiento era algo habitual en estas aves puede que también escupieran las indigestas bolas de pelo e incluso algunos huesos de sus manjares como hacen hoy en día muchas otras aves. Si las imágenes por ordenador que muestran los canales auditivos de estos animales nos indican que las aves del terror eran abezados cazadores ¿qué descubriremos al estudiar las imágenes de su cerebro? Pues que además de ser más grande que el de otros animales el de estos singulares pájaros estaba estrechamente conectado al sentido de la vista unos lóbulos más grandes y un cerebro de mayores dimensiones son una combinación idónea para recibir y procesar lo que el animal ve una habilidad fundamental a la hora de acechar y atacar a una posible presa. sin embargo sorprende que no haya indicios de la presencia de un órgano olfativo lo que sugiere que era más un depredador activo que un ave de rapiña. Algunos carnívoros como los osos son también animales carroñeros y dependen de su olfato para encontrar la carne muerta. El TAC indica que las aves del terror no pertenecían a ese grupo. Estos animales no tenían el sentido del olfato nada desarrollado. Estamos ante el cerebro de un depredador. ¿Qué se les pasaría por la cabeza a estas aves del terror cuando encontraban una posible presa como el gliptodonte? El gliptodonte es uno de los animales más característicos de entre todos los mamíferos de Sudamérica por su armadura ósea y resistente. Es un animal que vivió en la era de los Kelenken y que pesaba unos 90 kilos. La armadura le cubría todo el lomo desde la cola hasta lo alto de la cabeza. Hablamos de un animal al que no debía ser muy fácil matar porque poseía un caparazón de un centímetro y medio de espesor. Ahí es donde entra en acción el poder cerebral de las aves del terror. Llevamos mucho tiempo gastando bromas sobre el escaso tamaño del cerebro de los pájaros pero este relativamente grande. Estos centros de aquí pertenecen al córtex cerebral. Como se puede ver aquí en estos ejemplares está muy extendido lo que indica que estos animales tenían mucha capacidad para enfrentarse a condiciones inesperadas. Tenían una cierta capacidad de razonamiento a la hora de resolver problemas. Y el armado gliptodonte era sin duda un problema. Me imagino al Kellenken acechando al gliptodonte pensando en cómo atacar barajando sus opciones de éxito. Al final tras estudiar los movimientos de su presa un ave del terror se habría dado cuenta de que si metía una de sus patas por debajo del caparazón del gliptodonte podría darle la vuelta y dejar a su víctima con el vientre expuesto. Sudamérica era el paraíso de las presas para los Kellenken y su familia. Al tratarse de un depredador activo y con un peso de unos 200 kilos estas aves tenían que ingerir entre 10 y 15 kilos de comida al día. Y este aislado continente se los proporcionaba por lo que estas aves del terror vivían en su propio jardín de Leven. Estamos hablando de grandes cantidades de posibles víctimas y de muy poca competencia para los Kellenken pues muchos de ellos eran de enormes dimensiones. Pero nada es para siempre. Nuestro planeta está constantemente cambiando y el paraíso remoto de estas aves empezó a resquebrajarse al ritmo de las erupciones volcánicas. Hasta 1961 los científicos creían que las aves del terror habían vivido únicamente en Sudamérica pero el hallazgo de un hueso de una de sus patas y de una de sus garras abrió nuevas posibilidades. No se lo creían pensaron que debía tratarse de otra cosa. Esta cinta muestra a varios científicos trabajando en el río Santa Fe de Florida el lugar en el que aparecieron los fragmentos de una criatura a la que identificaron como Titanis valeri hasta ahora la única ave del terror encontrada en el continente norteamericano. ¿Se imagina la emoción que nos embargó a todos cuando descubrimos los restos del primer espécimen conocido de esta especie aquí en Florida? Esta criatura oriunda de un continente aislado por el agua consiguió llegar a 11.000 kilómetros de su lugar de origen. Su ruta seguía un sendero de lava y cenizas procedentes de varios volcanes. Este es un hermoso fragmento de ceniza procedente de un volcán. En el centro de Oregón el geólogo Greg Retalak le muestra al paleontólogo Jordi Dackler la rapidez con la que un volcán puede cambiar el paisaje. Es un tipo de roca volcánica muy poco habitual. Retalak afirma que el depósito de Oregón se creó debido a una erupción antigua en la zona del cinturón de fuego del Pacífico una zona con más de 400 volcanes que abarcan el océano Pacífico desde Nueva Zelanda a Chile. Ese anillo toca también a Panamá por donde Norteamérica y Sudamérica habían estado separadas por agua. Ambos continentes se unieron debido a una gran actividad volcánica que tuvo lugar en el Istmo de Centroamérica cuando aquellas magníficas aves del terror se encontraban en plena peregrinación. La conexión entre ambos continentes se formó a partir de la lava volcánica que salía del fondo del mar así como de las placas tectónicas que se levantaban hacia la superficie. Pero la historia no se acaba ahí. Las selvas endémicas de Centroamérica no constituyen un lugar al que las aves del terror hubieran migrado sin más. Pero los depósitos de ceniza volcánica entraron en juego. Cuando el monte Santa Helena entró en erupción originó una capa de un metro de ceniza más o menos pero este en concreto creó una capa de 33 metros y a 600 grados centígrados su erupción fue mucho más grande que la de Santa Helena. El volcán que creó este depósito explotó a unos 325 kilómetros de aquí. La capa más gruesa de rocas que dejó a su paso ocupa un área de unos 300.000 kilómetros cuadrados. Las desafortunadas criaturas que se encontraban aquí acabaron chamuscadas. Todo, árboles, animales, plantas, todo quedó sepultado bajo los ríos de lava que a 600 grados centígrados quemaron todo lo que encontraron a su paso. Las temperaturas eran superiores a las de un crematorio. No pudieron escapar. Nada podría sobrevivir a aquello. Hace entre 3 y 5 millones de años varias erupciones como esta en Panamá provocaron lo que Retalac llama resurgimiento instantáneo de tierra. Destruyó las selvas y abrió el camino de las aves del terror hacia el norte. De tal forma que cuando las plantas volvieron a colonizar estas tierras devastadas por la ceniza los animales acostumbrados a los espacios abiertos encontraron un nuevo paraíso entre sus ojos como las aves del terror. Lo más probable es que aquellas que lograron sobrevivir a las erupciones migraran entre 400 y 500 kilómetros. Los huesos del titanes que se encontraron en Florida constituyen una prueba de que las aves del terror cruzaron el Istmo de Panamá para llegar hasta Norteamérica. Cuando los volcanes cubrieron el hueco que había entre ambos continentes Panamá hizo de puente de unión. Las aves migraron hacia nuevas sabanas ampliando su territorio. Creo que estos animales eran como el resto. Si ven terreno a su disposición harán todo lo posible por ocupar cuanto más mejor. Desde aquel gran descubrimiento en 1961 solo se han encontrado un puñado de fósiles de aves del terror norteamericanas. Actualmente hay registradas 42 especies de titanis en Norteamérica. 41 de ellos están en el Museo de Historia Natural de Florida. Sin un cráneo o un hueso largo es casi imposible que los expertos logren hacerse una idea completa de cómo serían estas aves. Lo único que tienen que estudiar son escasos y pequeños fragmentos. Irk Wittmayer calculó las posibles dimensiones del titanis comparándolo con otras especies de estas aves. Usó, por ejemplo, la base del fragmento de pata de titanis disponible para calcular la longitud aproximada de una pata entera. Al estudiar este hueso vimos que es bastante ancho. Una base así tiene que haber sostenido un hueso largo y un ave considerablemente alta. Para verlo mejor vamos a jugar con estos trozos de plastilina y un par de reglas. En una base más pequeña esta estructura se habría caído. Por eso necesitaba una base más grande para sostenerse en pie. Es decir, base grande, hueso largo, pájaro grande, base pequeña, hueso más corto, pájaro pequeño. El juego numérico de Wittmayer implica también comparaciones entre 16 especies diferentes de estas aves. Incluso analizó una chuña sudamericana, el pariente vivo más cercano a las aves del terror. Estos estudios dieron como resultado las dimensiones del esqueleto metálico de Titanis que se construyó en el Museo de Florida, la primera visión general de un ave del terror. Los científicos concluyeron que el Titanis se parecía asombrosamente a los que Lenken, la especie de aves del terror más alta de todas, aunque su tamaño fuera un 20% más pequeño. Sin embargo, esa menor envergadura le habría proporcionado más velocidad y agilidad. Las aves del terror que llegaron a Norteamérica formaban parte del gran intercambio americano, un intercambio de especies entre América del Norte y América del Sur a través del Istmo de Panamá. Las aves que nos conciernan requerían esa mayor velocidad para atrapar a las nuevas especies con las que se toparon y es que cazar a un caballo no era tarea fácil. Las aves más rápidas en la actualidad son los avestruces que, similares en forma y tamaño, nos ayudan a hacernos una idea de cómo corrían las aves del terror. Algunas de estas aves se parecen mucho en lo que a extremidades se refiere al avestruz. Por eso, nos valemos de estas últimas para reconstruir la locomoción de las primeras. Dado que el avestruz es capaz de alcanzar los 50 o 60 kilómetros por hora, no es fácil detenerlas para estudiar de cerca su técnica. Por eso, el biólogo Kevin Middleton ha invitado al gimnasta Henry Holloway al campus de la Universidad de California en San Bernardino para intentar recrear cómo alcanzan esas velocidades algunas aves. Henry nos demostrará cómo se mueven las patas del avestruz con la ayuda de un equipo especial. Son unos zancos, unas estructuras de aluminio hechas de fibra de carbono que te dan un impulso equivalente al que proporcionas tú al saltar. Ahora Henry podrá correr como un avestruz gracias a la imitación de unos tendones nuevos muy largos y elásticos. Sin embargo, la anatomía de los huesos desempeña también un gran papel en esta ecuación. Tenemos el fémur, la rodilla, la espinilla y el pie. Normalmente las aves tienen pies más grandes y se apoyan sobre sus patas al igual que hace Henry cuando se pone de puntillas y las aves corren de puntillas. El tamaño del pie es muy importante porque cuanto más grande sea más largas serán las zancadas. En realidad, esas rodillas que parecen estar del revés funcionan como nuestros tobillos en estos animales tan veloces. Un gran ejemplo de lo grandes que son los huesos del pie y del efecto palanca que generan. Vamos allá. Para Henry Holloway, los zancos de alta tecnología alargan de alguna manera el pie humano y ayudan a correr a la velocidad de las aves del terror. da zancadas de dos metros y alcanza los 37 kilómetros por hora. Las aves del terror con patas más largas y músculos más desarrollados pegarían saltos de hasta tres metros y alcanzarían los 65 kilómetros por hora como el avestruz de hoy en día. En una carrera de alta velocidad, el Titanis debía seguir al ritmo de un caballo si no quería que éste le diera una buena coz. Las aves del terror tenían buenos reflejos y arrancaban con facilidad. Cuando alcanzaban a su presa, le propinaban un buen golpe con el pico en la parte posterior del cuello hiriéndola gravemente. Cuando el animal hubiera muerto desangrado, atacaría de nuevo para despacharlo finalmente. Sin embargo, la vida en el nuevo continente no sería fácil para el Titanis. Supondría su primer contacto con los depredadores del norte, oponentes sin miedo que, aún así, jamás se habían tenido que enfrentar a las aves del terror. Hace alrededor de cinco millones de años, en lo que ahora se conoce como el sureste de los Estados Unidos, un recién llegado misterioso se alimentaba de caballos primitivos. En su hábitat habitual, las aves del terror eran el depredador más fuerte de la cadena, pero en Norteamérica habrían de ganarse el puesto frente a criaturas totalmente desconocidas para ellas. En la misma época en la que vivía el Titanis en América del Norte, había un animal parecido al lobo llamado Lobo Edwards. No igualaba a los lobos actuales en tamaño, pero sí era más grande que el coyote. Aquellos lobos que solían cazar en grupo estaban decididos a robarles a las aves del terror sus presas, pero no era un oponente habitual y mucho menos fácil. Dependían de su instinto y lograron expandirse. Era una cuestión de atención, de ver quién lograba despistar al otro y por cuánto tiempo. Si te despistas y tienes que enfrentarte a un lobo, seguramente no tengas muchas opciones de aprovechar tu energía y mantener a los demás a raya. Los lobos modernos suelen agobiar a sus presas. Seguramente sus primos prehistóricos hicieran algo semejante. Creo que el momento crucial en su relación tuvo lugar cuando el Titanis se dio cuenta de que su vida corría peligro. Cuando aquellas aves del terror se hicieron a la idea de que sus víctimas iban en grupo y también tenían su propia estrategia, decidieron emplear su energía en otras cosas y no sobre un cadáver. El Titanis entró en crisis. A medida que se acercaban los lobos, él se ponía más nervioso. La tensión es extrema y un movimiento en falso puede ser decisivo. Un sacrificio importante da la victoria a los lobos. Con la lección bien aprendida, las aves del terror ceden. Su inteligencia las ayudará a cambiar de estrategia de caza. Estoy seguro de que la primera vez que una de aquellas aves terroríficas se encontró con una manada de lobos. Se dio cuenta de que no merecía la pena enfrentarse porque acabaría perdiendo la batalla. Cambiaron de estrategia, empezaron a evitar los encontronazos. Si mataban una presa, vendrían los lobos inmediatamente y las aves no querían convertirse en parte del menú. Los depredadores constituían también un peligro para los huevos de estas aves. Los científicos creen que debían de ser similares a los huevos de avestruz, también manjar de los depredadores actuales. Hoy en día, muchos depredadores logran mantener alejados a los avestruces de sus huevos. Sin embargo, los depredadores prehistóricos habían de esperar a que las aves del terror se despistaran de sus nidos. Si estos huevos se parecían a los de avestruz, eran muy resistentes, para comprobarlo, colocamos una tabla de madera sobre un único huevo de avestruz y vamos añadiendo pesas de hierro, 10 kilos cada una. La tabla concentra todo el peso en un punto, pero, aún así, el cascarón soporta la presión hasta un total de 80 kilos. Después se rompen. Sin embargo, es una fuerza ilusoria. Si ese mismo huevo se cayera desde una altura de 60 centímetros, rompería al instante y lo mismo si chocaran dos huevos. A un lobo Edwards no le costaría mucho cascar un huevo de un ave del terror para poder degustar el manjar de su interior. Pero tampoco era el único depredador norteamericano al que debía enfrentarse el Titanis. Entre los más peligrosos contamos al Esmilodón Gracilis, un antepasado de los felinos de dientes de sable. Estos últimos harían su aparición en el planeta en la era siguiente. Un enfrentamiento entre un guepardo y un avestruz reflejaría cómo los felinos prehistóricos evitaban enfrentarse a un ave del terror adulta. Sin embargo, con los polluelos la historia era otra. Si pensamos en una hembra de paseo con sus polluelos, no nos costará imaginarnos a una de las diminutas crías rezagada del grupo. Es justo ese el momento que aprovechan los felinos para saltar sobre ella, agarrarla y comérsela. No tan rápido, la madre entra en acción. Si el felino no logra escapar, se preparará para atacar a su oponente. Con las garras intentará alcanzarlo en el pecho. Sin embargo, el ave va mejor armado. Su enorme cabeza será su mejor aliado y el felino resultará herido de muerte a cabezazos. Aunque es demasiado tarde para salvar al polluelo que falleció desnucado. La vida en Norteamérica era mucho más difícil para estas aves de lo que lo había sido en el sur. Aquí los depredadores eran múltiples, entre ellos felinos y lobos que seguirían evolucionando hasta convertirse en las superbestias del futuro. Estos nuevos competidores amenazaban la supervivencia de las aves del terror. El titanis estaba en peligro de extinción. El reinado de las aves del terror duró cerca de 60 millones de años. En Sudamérica eran el primer depredador de la cadena. En el norte, inmigrantes intrépidos. Su extinción forma parte de un puzzle que los científicos aún no han conseguido completar. Todavía no hemos encontrado una explicación sencilla que justifique la extinción de estas aves y no será fácil. Uno de los grandes factores podría ser el gran intercambio americano. La mezcla de especies que emigraron de norte a sur y viceversa y que dificultó la vida de las aves del terror. La falta de competencia por parte de otros depredadores los mantuvo vivos. Las especies más evolucionadas del norte, como caninos o felinos, activó la restricción de comida. Hace dos millones de años las aves del terror del norte y del sur del continente americano se veían demasiado presionadas para encontrar alimento porque tenían que compartir su territorio con los dientes de sable. La presión que ejercían estos depredadores y oponentes fueron dos factores de la extinción de las aves del terror, pero no los únicos. No creo que estas aves fueran derrotadas por los mamíferos, sino que se trató más bien de un cambio climático. Hace dos millones de años el planeta sufrió una serie de eras glaciales. En el norte el océano se convirtió en hielo. El nivel del mar descendió y con él las zonas húmedas como en Florida donde vivían los titanis. El paisaje se secó. La vegetación también sufrió un cambio importante por culpa de la falta de agua y las consecuencias afectaron a la alimentación de toda la cadena. El número y la variedad de animales de los que se alimentaba el titanis se vio alterado. Es como el efecto dominó. Es como si el cambio climático originó la extinción del titanis. En Sudamérica los Andes continuaron el ascenso que habían comenzado hacía millones de años. Cada vez más bloqueaban las lluvias y las sabanas se fueron convirtiendo en secas estepas. Las aves estaban cada vez más afligidas. Medio ambiente, peligro, competencia. Todos ellos son posibles sospechosos en el misterio de las aves del terror sobre por qué su largo reinado acabó en completa extinción. ¿Fue solo uno? ¿Una combinación de los tres? Demasiado pronto para saberlo. Pero es precisamente ese el reto al que nos enfrentamos ahora los científicos. Ampliar los datos que tenemos de estos animales y entenderlos un poco mejor. Seguro que al final logramos averiguar por qué ya no están entre nosotros. El epílogo de la historia de las aves del terror se está escribiendo aún ahora en las excavaciones de Florida. Se sabe que muchas de las grandes aves vagaron por la tierra hace millones de años pero se cree que el Titanis, la última de esas aves, podría haber vivido hasta hace 10.000 años. Lo que significa que podrían haber llegado a tener contacto con los humanos. Aún no hemos encontrado ni un fragmento de Titanis. Quizá este no fuera el mejor sitio para buscar. Es la época correcta y la era adecuada pero puede que no el entorno preciso. Los científicos Richard Halber y Bruce McFadden dirigen una excavación arqueológica en la que los sedimentos de calizas contenían fósiles del gran intercambio americano. Quieren resolver el enigma del Titanis. Puede que los humanos de su época los cazaran hasta provocar su extinción. Si el Titanis vivió hasta hace 10.000 años una de las explicaciones posibles para la extinción de una de las aves con más éxito de la historia sería la acción humana que por aquel entonces también se extendía por toda Norteamérica. El problema era el siguiente. En tierras secas los fósiles aparecen en las capas sedimentarias. La posición de las capas suele corresponder a la fecha de los fósiles pero los del Titanis aparecieron bajo el agua a donde los había llevado el río de Santa Fe. ¿De dónde salen estos fósiles? Es que se encontraron aislados en el medio del arroyo y no en una zona amplia de sedimentos. Los buceadores encontraron fragmentos de Titanis mezclados con huesos de animales que vivieron hace 10.000 años. Así que ¿de cuándo podrían ser estos? Bruce McFadden resolvió el misterio gracias a los restos químicos de los minerales que había en los fósiles. Comparó los huesos de Titanis con los de otros especímenes recientes y con los de algunos de hace 2 millones de años. Cuando los huesos se convierten en fósiles absorben minerales del agua del suelo y estos minerales son únicos de cada época. Por eso los fósiles que pertenecen a diferentes momentos presentan elementos químicos distintos. Bruce recogió muestras de varios huesos fosilizados de Titanis y las preparó para su posterior análisis con un espectrómetro. Los resultados dieron el perfil de los elementos químicos de dichos huesos. Prueba concluyente de que vivieron mucho antes de que el hombre llegara a Norteamérica. Hay dos patrones básicos uno de ellos los que tienen alrededor de 15.000 años y el otro para los huesos que representan a los animales de hasta hace 2 millones de años y el Titanis pertenece a este grupo. Su concentración de elementos es característica de los fósiles de hace 2 millones de años. Sorprendentemente la historia no se acabó allí. Las aves del terror aún tienen mucho que contarnos sobre su vida en el norte. Bruce McFadden también encontró fósiles de Titanis en Texas que databan no de hace 2 sino 5 millones de años. Es decir, las aves del terror vivieron en Norteamérica alrededor de 3 millones de años, mucho tiempo para una sola especie. Una gran señal de adaptación para una familia de depredadores espectaculares. A pesar de contar con numerosos competidores, el Titanis fue el legítimo sucesor de las grandes aves del terror. En su último hogar en Norteamérica no sólo sobrevivió, sino que prosperó. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.